Corea del Sur nos regala año a año producciones cargadas de buenas actuaciones y emociones intensas, pero ¿sabes cuáles de ellas son las más aclamadas y debes ver sí o sí? Si te consideras un buen fan de los dramas coreanos, si te interesa saberlo, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a ArtPod, donde les hablo de todo lo relacionado al mundo de los K-ramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Hoy les traigo una lista actualizada de los 25 K-ramas aclamados que todo fanático de los dramas coreanos necesita ver. Estos dramas han sido altamente calificados y son considerados los mejores de los mejores, así que prepárate para descubrir estas joyas del entretenimiento coreano. Antes de empezar, dime en los comentarios cuál de estas joyas es tu preferida o cuál más te gustaría agregar a la lista. Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, comencemos. Número 1, Sanador. Empezamos esta lista con el drama Sanador, lanzado en 2014. Es una serie inolvidable de 20 capítulos que ha capturado los corazones de muchos. La trama sigue a Seo Yunho, interpretado genialmente por Ji Chang-gu, un mensajero nocturno conocido como Sanador. Y Chai Yu-ching, interpretada por Park Min-jung, una periodista apasionada. Sus vidas se entrelazan en una historia llena de misterio, acción y romance. Con cada episodio, el drama te sumerge en una montaña rusa de emociones, revelando secretos del pasado y mostrando el poder del amor y la lealtad. La química entre los protagonistas y la dirección impecable hacen que Sanador sea una joya imperdible, aclamada y amada por su narrativa emocionante y sus personajes entrañables. Este drama te cautivará con su historia rápida, emocionantes escenas de acción y un romance que hará latir tu corazón a mil. Número 2. Mañana. En sus 16 capítulos nos presenta una historia sobrenatural sobre segundas oportunidades. Estrenado en 2022, es un drama que toca el corazón con su trama conmovedora y profunda. La historia sigue a Choi Jong-won, interpretado por Ro Wong, un joven que tras un accidente se une a un equipo especial de ángeles de la muerte, liderado por Go Ryun, interpretada por Kim Hee-seung, y Lin Ryun-gu, interpretado por Jong Ji-oh, cuyo propósito es salvar a las personas en peligro de suicidio. Este drama destaca por abordar temas delicados con sensibilidad y esperanza, mostrando la importancia de la empatía y el apoyo emocional. Los protagonistas ofrecen actuaciones memorables que resonan con el público, haciendo que mañana sea una serie aclamada llamada por su mensaje inspirador y su enfoque humano en la lucha contra la desesperación. Número 3. Taxi Driver. Es un drama del 2021, lleno de adrenalina y justicia. La trama sigue a Kim Do Ki, interpretado por Lee Jae-ho, un exoficial de las Fuerzas Especiales que trabaja como conductor para una misteriosa compañía de taxis, que ofrece un servicio de venganza para aquellos a quienes el sistema legal ha fallado. Junto a su equipo, incluyendo a Ango Eun y Jan Su-chul, Do Ki se enfrenta a criminales y corruptos, brindando justicia a las víctimas. Este drama de dos temporadas es aclamado por su intensa narrativa, actuaciones poderosas y su enfoque en temas sociales relevantes. Taxi Driver cautiva al público con su mezcla de acción, emoción y una búsqueda implacable de la justicia. Número 4. Mr. Sunshine. Es un drama de época del año 2018, con 24 capítulos, conocido por su cinematografía impresionante y el eco destacado. Su trama teje una historia de amor y patriotismo en la Corea de principios del siglo XX. La trama sigue a Eugene Choi, interpretado genialmente por Lee Byung-hun, un joven esclavo que escapa a los Estados Unidos y regresa años después como un soldado americano. En Corea, se enamora de Go A-Chin, interpretada por Kim Tae-ri, una noble comprometida en la lucha por la independencia. Con un elenco estelar que incluye a Jo Jen-seo y Byung-jo-han, Mr. Sunshine resalta por su narrativa apasionante, producción destacada y profundas exploraciones de la historia y el sacrificio. Este drama conmueve al público con su mezcla de romance y tragedia en un periodo turbulento de la historia coreana. Número 5. Mátame, sáname. Es un drama del año 2015 que combina con maestría, drama, comedia y romance, en una trama profundamente emotiva. Con 20 episodios, la serie sigue la vida de Ji-sun, quien interpreta a un chaebol con trastorno de identidad disociativo, una condición que le lleva a tener múltiples personalidades. Wan-ju-eu brilla como la psiquiatra que trata de ayudarlo a sanar, mientras navega por los desafíos emocionales y los secretos oscuros del protagonista. La serie es amada por su narrativa única, actuaciones excepcionales y la forma en que aborda temas de salud mental con sensibilidad y profundidad. Mátame, sáname, logra captar el corazón de la audiencia con su mezcla de ternura, intriga y el viaje de autodescubrimiento de sus personajes. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, regalarme un gran like y si quieres apoyarme aún más, recuerda que en la parte de abajo tienes el botón de supergracias, con el cual estarías ayudando a que este pequeño espacio siga adelante. Ahora sí, sigamos con el video. Número 6, Kingdom, lanzada en 2019, es un electrizante drama histórico de terror que combina en sus dos temporadas elementos de intriga política y una pandemia zombie. La historia sigue al príncipe heredero Li Chang, interpretado por Yu Ji Hong, quien lucha por salvar su reino de una misteriosa plaga que convierta a las personas en monstruos hambrientos de carne, con la ayuda de la valiente médico Seo Bi, interpretada por Bae Dona, y su leal guardaespaldas Mo Jung, interpretado por Kim San Ho. Li Chang debe enfrentar conspiraciones y traiciones en su intento por recuperar el trono y salvar a su pueblo. Kingston deja impresionado al público por su innovadora mezcla de géneros, su impresionante cinematografía y las poderosas actuaciones de su elenco. Este drama no solo ofrece acción y suspenso, sino que también explora temas profundos de poder, corrupción y supervivencia, dejando una huella duradera en los corazones de los espectadores. Número 7, La Señal. Es un drama de misterio basado en eventos reales, relacionados con los asesinatos en serie de Waze On. Lanzado en 2016, es un cautivador thriller de 16 capítulos, que fusiona misterio y ficción de una manera magistral. La trama sigue a Park Hae Jung, interpretado por Li Jae Hong, un hombre que descubre un antiguo walkie-talkie que le permite comunicarse con el detective Li Jae Han del pasado. Juntos con la ayuda de la detective Cha So Jung, interpretada por Kim Hae So, resuelven casos no resueltos y cambian el curso del tiempo para atrapar criminales y salvar vidas. La Señal destaca por su trama intensa, sus giros inesperados y la química inigualable entre sus protagonistas. Con su narrativa emotiva y profundas reflexiones sobre justicia y redención, este drama deja una huella imborrable en los corazones de los espectadores, consolidándose como una obra maestra imperdible. Número 8, Está bien, no estar bien. Es un conmovedor drama del año 2020, que explora las profundidades de la salud mental con sensibilidad y empatía única. La trama sigue a Moon Gak Tae, interpretado por Kim So Jung, un enfermero en una unidad de psiquiatría, y a Ko Moon Yeung, interpretada por Seo Ye Ji, una famosa autora con un pasado tormentoso. Juntos enfrentan sus heridas emocionales y buscan sanar, mientras construyen una conexión profunda. Con 16 episodios que equilibran momentos de dolor y esperanza, el drama ha sido aclamado por su representación auténtica de la salud mental y su capacidad para tocar el corazón de los espectadores, brindando un mensaje poderoso sobre la aceptación y la cura. Número 9, Vincenzo. Lanzado en 2021, es un drama que mezcla justicia, comedia y venganza en una narrativa apasionante. La historia sigue a Vincenzo Casano, interpretado genialmente por Song Jung Ki, un abogado y mafioso que regresa a Corea del Sur para recuperar el oro escondido en un antiguo edificio. Junto a la abogada Hong Cha Jung, interpretada por Yeo Yeo Bin, se enfrenta a un despiadado conglomerado y a la corrupción, mientras trama su venganza. Con 20 episodios llenos de giros inesperados y momentos intensos, el drama ha capturado al público con su mezcla única de acción y humor, haciendo que cada episodio sea una experiencia emocionante y adictiva. Número 10, Navillera. Es un drama del 2021, una comodora serie que celebra la perseverancia y la pasión por el ballet a cualquier edad. La trama sigue a The O'Chul, interpretado por Par In-Wang, un hombre de 70 años que decide cumplir su sueño de convertirse en bailarín, enfrentando desafíos tanto físicos como emocionales. Con la ayuda del talentoso y joven bailarín Chai Rock, interpretado por Song Kang, se embarca en un viaje inspirador que trasciende generaciones. Con 12 episodios cargados de emoción y ternura, el drama ha tocado el corazón del público al retratar la belleza de seguir los sueños sin importar la edad, ofreciendo una lección de vida que resuena profundamente en cada espectador. Número 11, Gu, una abogada extraordinaria. Estrenado en 2022, ha capturado la atención del público con su enfoque único y emocionante. La serie sigue a Gu Jun-Wang, interpretada por Par Eun-Wang, una brillante abogada con autismo, mientras se enfrenta a desafíos en el mundo legal y personal. A lo largo de 16 episodios, la trama revela su lucha por ser aceptada en un entorno profesional que a menudo no comprende sus diferencias. Con la destacada actuación de Par Eun-Wang y un guión que mezcla emoción y realismo, este drama ha sido aclamado por su retrato honesto y sensible de la neurodiversidad, ganándose el amor del público por su mensaje inspirador y su capacidad para desafiar estereotipos. Número 12, Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Lanzado en 2019, es una joya romántica que ha cautivado a los espectadores con su historia apasionante. La trama sigue a Jung-Se-Ri, interpretada por Song Jae-Jin, una exitosa empresaria surcoreana que tras un accidente en parapente aterriza en Corea del Norte. Allí conoce a Ri-Joon Hyuk, interpretado por Jung-Bin, un oficial del ejército norcoreano, quien la protege y la ayuda a regresar a casa. Con 16 capítulos llenos de emoción y química entre los protagonistas, el drama combina romance, comedia y tensión política de manera magistral. La habilidad de los actores para transmitir emociones genuinas y el guión innovador han hecho que este K-Drama sea aclamado y amado por el público, ofreciendo una historia que trascienda fronteras y corazones. Número 13, Propuesta laboral. Lanzado en 2022, es una encantadora comedia romántica que ha capturado el corazón de los espectadores con su trama divertida y entrañable. La historia sigue a Chin-Ha-Ri, interpretada por Kim Se-Yeo, una empleada que acepta unas citas ciegas en lugar de su amiga, solo para descubrir que el hombre con el que está saliendo es el CEO de su empresa, Kantae-Mu, interpretado por An-Hayoseo. Con 12 capítulos llenos de giros inesperados y una química palpable entre los protagonistas, el drama combina humor, romance y situaciones cómicas con una narrativa refrescante. La habilidad de Kim Se-Yeo y An-Hayoseo para crear una conexión auténtica ha hecho que este drama sea aclamado y amado por toda la audiencia, ofreciendo una experiencia entretenida y emocional que deja una impresión duradera. Número 14, Madre. Estrenado en 2018, es una emotiva obra maestra que ha tocado los corazones de muchos con su profunda y conmovedora trama. La trama sigue a una maestra de primaria, So-Joon, interpretada por Lee Bo-Joon, que se convierte en la madre adoptiva de una niña maltratada, Ha-Na, interpretada por He-O-Jol, después de descubrir su desgarradora situación. Con 16 episodios, este key drama destaca por su retrato sincero del amor maternal y la lucha por la justicia. La actuación de las protagonistas es excepcional, brindando una autenticidad que ha resonado profundamente con el público. La serie combina drama y ternura en una narrativa poderosa, ganándose un lugar especial en el corazón de los fans por su habilidad para explotar temas complejos de sensibilidad y compasión. Número 15, Señor Reina. Lanzado en 2020, es una joya de los key dramas que ha coactivado al público con su mezcla única de comedia, romance y drama histórico. La trama sigue a un chef moderno, que tras un accidente se despierta en el cuerpo de una reina del periodo Yo-Joon. Los protagonistas principales son Kim Joo-hyun y Jin Haesun, quienes nos regalan actuaciones magistrales. El drama cuenta con 16 episodios llenos de giros inesperados y momentos emotivos. Su encantadora combinación de humor y reflexión, junto con una narrativa intrépida que desafía las convenciones históricas, lo han hecho amado y aclamado por la audiencia. La habilidad para equilibrar la modernidad con la tradición, junto con actuaciones memorables, hacen que Señor Reina sea una experiencia inigualable para todos en pantalla. Número 16, Mouse. Lanzado en 2021, es un thriller psicológico que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La trama gira en torno a Jung Bae-reun, interpretado por Lee Seung-ji, un oficial de policía amable y dedicado que se ve envuelto en la casa de un psicópata en serie. Junto con su compañero Ko Mo-Chin, interpretado por Lee Hee-jong, Bae-reun descubre verdades perturbadoras que desafían su percepción de la moralidad y la justicia. Este drama es uno de los mejores de su género, debido a su guión intrigante, actuaciones sobresalientes y giros inesperados que mantienen el suspenso hasta el final. Moose es un testimonio del poder del drama coreano para explorar las complejidades de la naturaleza humana y el impacto de las decisiones en nuestras vidas. Número 17, La Gloria. Es un thriller de venganza lanzado en 2022. Es una serie que ha dejado una profunda impresión en el corazón de los espectadores, con su poderosa trama y conmovedora narrativa. La historia sigue a Mundo Eun, interpretada por Song Haikyo, quien busca venganza tras ser víctima de acoso escolar y violencia. Con 16 episodios cargados de emoción, este drama explora el dolor y la fortaleza de una mujer que lucha por la justicia. La impresionante actuación de Song Haikyo y el guión intenso han hecho que La Gloria sea aclamado por el público, destacando por su habilidad para tratar temas difíciles con gran profundidad y empatía. Número 18, La Emperatriz Qi. Lanzado en 2013, es un épico drama histórico que captura la esencia de la ambición y el amor en un contexto histórico impresionante. La trama sigue a Qin Xiaoyang, interpretada magistralmente por Ha Jiwon, una mujer que de humilde origen asciende al poder como la Emperatriz Qi en la dinastía Zhuang. Con 52 episodios llenos de intriga, romance y drama, esta serie se destaca por su compleja narrativa y sus impresionantes actuaciones. La pasión y el coraje de Qin Xiaoyang, junto con la meticulosa recreación histórica, han hecho que la Emperatriz Qi sea aclamado y querido por todo el público, ofreciendo una experiencia inolvidable que une historia y emoción en cada episodio. Número 19, Mi Señor. Estrenado en 2018, es una joya de los key dramas que toca el corazón de sus espectadores con una narrativa profunda y conmovedora. La serie sigue La vida de Park Do-jong, interpretado por el recordado Lee Sung-kyung, un hombre de mediana edad que enfrenta desafíos personales y laborales, y su inesperada conexión con una joven trabajadora, Ji-ang, interpretada por Yi-woo, que busca superar sus propias dificultades. Con 16 episodios, Mi Señor destaca por su retrato sincero de la lucha humana y el vínculo emocional entre sus protagonistas. Su trama realista y sus actuaciones excepcionales han ganado el amor del público, haciendo de este drama un aclamado retrato de la resiliencia y la esperanza en medio de la adversidad. Número 20, Contéstame 1988. Estrenado en 2015, es un emotivo viaje nostálgico que captura el corazón de todo el fandom, con su cálida representación de la vida familiar y la amistad. La serie sigue La vida de cinco amigos en el barrio de San Mundo durante la década de 1980, explorando sus relaciones, sueños y desafíos. Con 20 episodios, Contéstame 1988, destaca por sus personajes entrañables, interpretados por Lee Ha-ri, Park Bo-gul y Ryu Jung-jeul, quienes dan vida a historias de amor, lealtad y crecimiento personal. Su habilidad para combinar risas y lágrimas, junto con su evocador retrato de la época, ha hecho de este drama un favorito querido que resuena profundamente con el público. Número 21, Alquimia de Almas. Estrenado en 2022, es una fascinante mezcla de fantasía, romance y magia que ha capturado la imaginación de los espectadores. La serie se desarrolla en un mundo de hechizos y reencarnaciones, siguiendo a una joven hechicera interpretada por Yeo Jung-bin, que ha perdido sus recuerdos y busca recuperar su vida pasada mientras se enfrenta a intrigas y traiciones. Con 20 episodios cargados de emoción y un elenco estelar que incluye a Lee Jae-wok y Wang Mi-hyun, este drama ha sido aclamado por su trama envolvente y su seccional desarrollo de personajes. Alquimia de Almas ha captivado al público con su habilidad para entrelazar el drama romántico con lo sobrenatural, ofreciendo una experiencia épica y conmovedora. Número 22, La Flor del Mal. Estrenado en 2020, es un thriller psicológico que ha dejado una profunda impresión en todo el público, con su intricada trama y conmovedora interpretación. La serie sigue a Bae Hee-sun, interpretado por Lee Jung-ji, un hombre que lleva una vida perfecta con su esposa, interpretada por Mon Chai Wong, pero esconde un oscuro secreto que amenaza con desmoronar todo lo que ha construido. Con 16 episodios de tensión y giros inesperados, este drama destaca por su exploración intensa del amor, la identidad y el miedo. La Flor del Mal ha sido aclamado por su habilidad para mantener la audiencia al borde del asiento, su complejidad emocional y las actuaciones excepcionales de su elenco, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable para los fans del género. Número 23, Hospital Playlist. Lanzado en 2020, es una joya televisiva que ha tocado los corazones de muchos, con su narrativa cálida y su enfoque humano sobre la vida en un hospital. La serie sigue la vida de cinco médicos, interpretados por Jo Joon-suk, Jo Joen-seok, Jung Kyung-ho, Kim Da-myung y Jeong Mi-do, que son amigos de la universidad y ahora trabajan juntos en el mismo hospital. Con 12 episodios en su primera temporada y una segunda que amplió aún más su éxito, Hospital Playlist destaca por su retrato sincero de la amistad, el trabajo en equipo y el cuidado hacia los pacientes, aclamado por su realismo, su entrañable elenco y la mezcla perfecta de drama y comedia, esta serie ha conquistado al público, creando una conexión emocional profunda y duradera. Número 24, El Juego de la Muerte. Lanzado en 2023, es un trama fascinante que te sumerge en un mundo donde la vida y la muerte se entrelazan de manera inesperada. La trama sigue a Cho Ji-yae, interpretado por Seo In-guk, un hombre que tras un trágico accidente se ve atrapado en un ciclo de reencarnaciones. Cada vida que vive está llena de desafíos y lecciones, guiado por un misterioso ser llamado Muerte, interpretada por Park Seo Dang, con la participación de un elenco talentoso que incluye a Choi Ji-won y Lee Dong-wook, entre otros actores destacados. El juego de la muerte ha sido aclamado por su originalidad y profundidad emotiva. Este drama toca el corazón del público al explorar temas de redención, amor y el verdadero significado de la vida, dejando una impresión duradera en quienes lo ven. Número 25, Mudanzas al Cielo. Es un drama conmovedor del año 2021 que explora el valor de la vida y los brazos familiares. La historia sigue Aung-wook, interpretado por Tan Jung-san, un joven con síndrome de Asperger y su tío Sang-woo, interpretado por Lee Ye-ho, quienes trabajan juntos en un negocio de limpieza de escenas de muerte. A través de los objetos dejados por los fallecidos, revelan historias no contadas, sanando corazones rotos en el proceso. Este drama tocó el corazón del público debido a su guión sensible, las magníficas interpretaciones de los protagonistas y su capacidad para tocar el alma de los espectadores. Este Keirama nos recuerda la belleza de la vida y la importancia de los recuerdos, convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Hasta aquí con el video, estos son los 25 Keiramas aclamados que todo fanático necesita ver y que de seguro, si aún no los has visto, ganarán un lugar en tu corazón. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Y si quieres conocer más dramas coreanos aclamados por el público y la crítica, te dejo el siguiente video en pantalla, no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!